Hoy, en Mundo Cristiano Cientos de miles de personas llenaron las calles en varias ciudades de Ecuador para proteger a la familia bíblica. Estoy marchando porque considero que nada puede influenciar el desarrollo psíquico emocional de un niño y que tiene que desarrollarse libremente. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, levantó la voz en contra de la persecución que viven los cristianos en Medio Oriente. Denuncie las mentiras del presidente Rouhani, quien prometió en 2013 que todas las religiones podrían, y cito, sentir la justicia en Irán. ¿Puede el apego obsesivo por una mascota perjudicar a la iglesia? Le contamos la opinión de algunos expertos. Bienvenidos a Mundo Cristiano, les saluda Beatriz Rojas. Cientos de miles de personas llenaron las calles en varias ciudades de Ecuador para proteger los valores cristianos. Los manifestantes marcharon en rechazo contra un proyecto de ley que impulsaría la ideología de género. Josabeth Carchi con la información desde Guayaquil. Miles de voces por la familia se escucharon en distintas ciudades del Ecuador el sábado 14 de octubre. La principal arteria del centro de Guayaquil, la avenida 9 de octubre, se tiñó de blanco. La campaña que se hizo viral en redes sociales se trasladó a las calles. La concentración fue a las 10 de la mañana. Con pancartas alusivas a la familia y a viva voz, personas de diferentes religiones marcharon contra el proyecto legislativo para erradicar la violencia contra la mujer, que incluye los términos orientación sexual, identidad de género y enfoque de género. El Frente por la Familia es uno de los grupos que rechaza el texto. A este conjunto le preocupa un artículo del borrador que definía la identidad de género como la autoidentificación de género innata, interna e individual de una persona, que puede o no corresponder con la fisiología de la persona o con su sexo al nacer. Agregaron que dentro del mismo proyecto se declaraba que la educación podría implementar en la malla curricular contenidos sobre el enfoque de género. La mañana del sábado diferentes grupos religiosos exigían, de manera pacífica y ordenada, el derecho de los padres de educar libremente a sus hijos. Decían que más que un evento religioso era uno cívico. Estoy marchando porque considero que nada puede influenciar el desarrollo psíquico emocional de un niño y que tiene que desarrollarse libremente. A respetar sí, en valores sí, pero también que se nos tome en cuenta. Los padres también tienen derecho a expresar sus puntos de vista con respecto a la educación de nuestros hijos. Estoy marchando también por la libertad. Estoy marchando porque tengo derecho a opinar. Estamos acá, nos hemos sumado porque con ese amor, con ese respeto por medio, queremos dar a conocer que también esta marcha es a favor de la mujer y como representante de Únicas también me he unido a decir que estamos a favor para erradicar esa violencia de la mujer ecuatoriana. Nos preocupa bastante, pero así también nos preocupa la familia. Esa familia que realmente necesita estar siempre con principios y valores. Y esa es la pasión que como mujer, como madre, como hija, estoy aquí también presente. El hashtag, con mis hijos no te metas, se replicó tanto en carteles como en redes sociales. Además del acto en Guayaquil, hubo manifestaciones con el mismo fin en otras 24 ciudades del país de manera simultánea. Entre estas, Cuenca y Quito. La primera escuela es el hogar. Desde muy pequeños nos dijeron, desde muy chiquitos. Las primeras reglas las imparten papá y mamá. Y por eso, por ende, pues, desde allí parte todo lo que es el aprendizaje de los más pequeños. Y posteriormente, pues, en la escuela. Pero ya si entra a la escuela, a los textos, a poder desequilibrar esto, lo que nosotros estamos formando, está muy mal. No, no somos intolerantes ni odiadores. Somos personas que respetamos y amamos. Pero no podemos aceptar lo que impongan que no está de acuerdo a los principios bíblicos que nos enseñó Jesucristo. Ese es el detalle. En la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, cuyo propósito es el tratamiento de esta ley, mencionan que esta aún no es definitiva. ¡Viva! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Mientras la guerra de palabras continúa en Venezuela luego de las elecciones regionales, la comunidad de fe se une en oración. Días previos a estos comicios, miles de cristianos desfilaron en todos los estados de Venezuela para adorar y exaltar el nombre de Jesucristo. Los venezolanos están decididos a no desfallecer, en clamar a Dios por la paz y la unidad en su nación, que se ha visto afectada por una crisis política, económica y social. Nuestros colegas de la Fundación H2D con los detalles. Entre cantos de júbilo, cientos de cristianos marcharon del este de la ciudad hasta el reconocido edificio Parque Cristal, donde se concentraron para establecer un altar de adoración público. La Iglesia del Señor está reunida porque marchamos hoy para el Señor. Es un reconocimiento a nuestro Señor, donde la Iglesia de Cristo en Caracas y en los 23 estados y en más de 300 municipios está marchando. Vamos alabando al Señor, vamos reconociendo su nombre y vamos adorando y bendiciendo cada calle por donde pisamos. Según los organizadores del evento, el objetivo de la Marcha para Jesús es exponer ante la comunidad las buenas noticias de la fe, el mensaje del amor de Jesús y la esperanza que vive en el corazón de los hijos de Dios en medio de la crisis que atraviesa el país y cualquier porvenir. El objetivo nuestro es de llevar la palabra del Señor, de entender que hay un Dios por sobre todas las cosas y que grandes cosas Dios va a hacer en nuestra nación y es por su mano que la bendición vendrá a nuestra nación. Conforme a su paso durante la Marcha para Jesús, los creyentes en cada uno de los estados y municipios del país aprovecharon para orar por las familias, los residentes y los locales comerciales. La promesa de Dios en ningún momento se va a agotar para Venezuela. Ha sido tierra de gracia, tierra de bendición, pero necesita buscar al Señor y Él dará la provisión para nuestra nación. Los organizadores de la Marcha para Jesús nos informaron que la movilización culminó de manera satisfactoria, dejando en cada corazón una semilla de esperanza sobre el futuro de Venezuela. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, levantó la voz en contra de la persecución que viven los cristianos en Medio Oriente, especialmente en Irán. Esto ocurrió durante la celebración de la primera cumbre de medios cristianos en Jerusalén. El primer ministro Netanyahu inició su discurso enfatizando la importancia del apoyo de los cristianos a Israel. Israel no tiene mejores amigos, quiero decir, no tiene mejores amigos en el mundo que las comunidades cristianas alrededor del mundo. Israel es el único país en una vasta región donde los cristianos no solo sobreviven, sino que prosperan. Él también la emprendió contra Irán por perseguir y torturar cristianos. Además, desafió a los medios cristianos a denunciar esto. Dedique esta semana a esbozar la difícil situación de los innumerables cristianos que sufren bajo Irán. El perfil de los líderes cristianos valientes encarcelados por practicar su fe. Siéntese con las familias, los maestros encarcelados durante años, simplemente por convertirse al cristianismo. Denuncie las mentiras del presidente Rouhani, quien prometió en 2013 que todas las religiones podrían, y cito, sentir la justicia en Irán, mientras que muchos cristianos viven allí en constante terror. Le pregunté al primer ministro sobre el intento de Irán por crear un arco chiíta de poder en el Oriente Medio. Están tratando de importar milicias chiítas que están ahora tratando de ahogar a los kurdos y kirchuts. Las milicias chiítas, afganos, pakistaníes, bajo el comando de Irán, también están tratando de enviarlos al alto del Golán. Esta es la colonización del peor tipo. CBN News también preguntó por qué Israel, con tantos desafíos, envía ayuda a las naciones cuando son golpeadas por desastres. La gente dice, bien, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que se obtiene de esto? Y la respuesta es, no estamos obteniendo nada de ello. Estamos cumpliendo con nuestros valores más profundos. Israel es luz para las naciones. Es momento de hacer una pausa, pero manténgase en sintonía. Los cuerpos de 21 cristianos coptos que fueron decapitados por Isis han sido encontrados en una fosa común. Mundo Cristiano ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Continuamos con más. Ahora damos un vistazo por otras noticias alrededor del mundo. En Libia, los cuerpos de 21 cristianos coptos que fueron decapitados por Isis han sido encontrados en una fosa común. Así lo dio a conocer el Ministerio del Interior. En febrero de 2015, Isis publicó un video en línea de estos creyentes. Las autoridades se enteraron de la fosa común luego de que militantes de Isis que están bajo arresto confesaran los asesinatos. En Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció que el país se retira de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El gobierno indicó que es necesaria una reforma fundamental en esta organización y criticó el continuo sesgo antiisraelí de la UNESCO. En Corea del Norte, un hombre cristiano que escapó del país contó a The Christian Post que los creyentes prefieren ser encarcelados antes que renunciar a su fe en Jesús. El desertor norcoreano explicó al medio que incluso una sencilla canción de adoración puede significar la muerte o el encarcelamiento para los cristianos en la nación comunista. Usted puede enterarse de estas y otras noticias a través de nuestra página de Facebook. Búsquenos como Mundo Cristiano. Es un momento de una pausa, pero en breve regresamos con más noticias. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den me gusta a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate en nuestra página web y arma rompecabezas, crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba mundo cristiano. Cada vez son más fuertes los movimientos sociales y las leyes que se abocan a proteger a los animales. Sin embargo, el apego obsesivo de sus dueños por sus mascotas preocupa a un sector. En la opinión de algunos expertos en México, tales tendencias afectan a la iglesia. Humberto Bayón nos explica por qué en el siguiente reportaje. Henry, Paola y sus dos hijas son una familia cristiana dedicada al bienestar de las mascotas. Henry entrena perros y rehabilita a sus dueños, mientras Paola atiende necesidades veterinarias. Pero en los últimos años el apego obsesivo de dueños por sus mascotas les preocupa. Las mascotas han pasado a ser un refugio muy importante en la cultura actual de cristianos y no cristianos. Y esto es una tendencia pues contraria a lo que la Biblia nos dice. Porque es muy fácil amar a un perrito, a un gatito que no nos confronta. Pero amar a otro ser humano que te puede lastimar o a alguien que te persigue, eso es lo difícil. Y ese es el amor que Jesucristo nos pide que tengamos. El crecimiento de esta cultura social ya tiene nombre y gana adeptos gracias a la internet. La tendencia ahora muy marcada, sobre todo apoyada por las redes sociales, es la cultura animalista. Poniendo a los animales por encima del amor al prójimo. Y yo considero que estas tendencias que son del mundo se están filtrando con mucho éxito en la iglesia cristiana, en las familias cristianas y pues yo he podido encontrar desde personas cuyo su refugio ya es su mascota, ya no es el Espíritu Santo. El animalismo es una ideología que busca la igualdad entre seres humanos y los animales. Pero para Mercedes Buruete, psicóloga cristiana especializada en adicciones, el problema no es ideológico sino espiritual. Muchos piensan que Jesucristo solo vino a darnos salvación y vida eterna. Pero la verdad es que vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, el apego desmedido de algunos cristianos por sus mascotas no es otra cosa que el reflejo de un refugio falso, debido tal vez a heridas del alma que no han sido sanadas por el Espíritu de Dios. Me ha tocado conocer a cristianos que literalmente me dicen, es que si se muere mi mascota yo no sé qué voy a hacer. Que si me falta este perrito mi vida se va a acabar. Y Jesucristo no murió para eso, porque precisamente el que nos va a dar vida y de donde debemos de sacar nuestras fuerzas, pues es de nuestro Salvador, no de nuestras mascotas. Este afecto desmedido hacia los animales no es algo nuevo. Desde el Antiguo Egipto existen registros de la veneración y adoración hacia los animales. Egipto era un país netamente agrícola y los gatos cuidaban sus graneros de las invasiones de roedores. Claro que eran muy útiles, pero pasaron del agradecimiento a la idolatría. Entonces yo creo que es una línea muy fina que como cristianos tenemos que cuidar, porque cualquier corriente que busque que en todo nuestro tiempo, todo nuestro recurso, incluso que tengamos, y toda nuestra meditación se vaya para algo que no sea el Evangelio y la proclamación del Evangelio, pues ya es una tendencia del mundo que nos está buscando confundir. Para estos expertos la influencia de tal ideología dentro de la iglesia ha desenfocado a algunos de la Gran Comisión. Actualmente tenemos un problema de misantropía relacionado a que el humano está prefiriendo a su mascota antes que a otro humano. Estamos más preocupados por nuestras mascotas, por tenerlas bien, que por acercarnos a nuestro hijo, a nuestra familia y después a nuestro vecino. Y no estamos evangelizando, no estamos llegando a esa gente, no estamos haciendo la diferencia, no estamos siendo buenos seguidores de Cristo. Estoy de acuerdo en que este comportamiento delata a un leve grado de misantropía, porque los que han sido lastimados por otras personas desarrollan un rechazo inconsciente. Entonces, para volcar ese amor que teme darle a otro ser humano, el refugio de moda muchas veces son las mascotas. Desde el 2010, analistas se percataron de nuevos núcleos familiares, parejas jóvenes que han decidido no tener hijos o posponerlos. Sus animales de compañía de algún modo ocupan el lugar de esos hijos. En una entrevista para el medio Contenido, César Millán, celebridad, autor y experto en conducta canina, explicó el porqué. Veinte años atrás, la gente pues no veía a un perro como hijo, pero el humano pues se enfocó en otras cosas, y el humano ya no quiere tener una familia, sino quiere tener una profesión. Pero hay un vacío, y ese vacío el perro lo viene y lo llena, pero le satisface al humano, pero no al perro. Tales vacíos en algunos cristianos es lo que verdaderamente preocupa a estos expertos. Yo considero que es muy triste que se hagan muchos eventos de ayuda a los perritos de la calle, de apadrina a un perrito de la calle, y no volteamos a ver a los niños de la calle. Y yo entiendo esto de parte de las personas que no conocen a Jesucristo, pero si nosotros conocemos a Jesucristo, está en nuestro corazón y sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo, pues que no olvidemos que nuestro prójimo es el ser humano. Estamos aquí como cristianos para hacer crecer el Evangelio y para ayudar a nuestro prójimo ser humano. Aunque es una realidad espiritual delicada, considero que esto no es una patología, sino un problema emocional. Y como toda dependencia puede ser tratada, pero hay que llegar a la raíz de lo que originó esta puerta falsa para poder arrancarlo definitivamente. Con esto no queremos decir que nuestras mascotas no deben de estar en casa, que es un pecado mortal tener mascotas en casa, pero no perder de foco que primero está la gloria y la honra al Señor y que mientras estemos agarrados de Él, todo lo demás viene por añadidura. Pero si nuestros refugios se van hacia nuestras mascotas, entonces el Evangelio está retrocediendo. Hemos olvidado el primer amor, hemos olvidado la grandeza de la obra en la cruz y nos estamos entreteniendo en cosas que son superficiales, que no van a prosperar y menos que sean eternas. Informo para Mundo Cristiano Humberto Bayón Una pareja cubana está alcanzando a reconocidos artistas de la isla para Cristo. Y nos enfrentamos con retos tremendos porque estos artistas siguen trabajando secularmente. Coicón celebra sus 25 años en Miami, Florida. Coicón 2017 Más que un congreso, un movimiento de transformación. De 9 al 11 de noviembre En el Miami Airport Convention Center Con 150 oradores en plenarias Talleres, conciertos y la gigantesca feria Fexpocom Ven y celebra con nosotros los 25 años de Coicón Más información en coicón.com o en las redes sociales En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos No olvides darles like, comentarlos y repostearlos Además sigue nuestras historias Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia Gracias por seguir con Mundo Cristiano Un par de estrellas de la escena lírica cubana Han dejado su viejo estilo de vida Para comenzar a predicar el evangelio entre sus colegas artistas Ahora con su canto y música Están cambiando el ambiente de los barrios de La Habana Joé Suárez nos cuenta más Las noches del tercer miércoles de cada mes Tienen un sonido distinto en esta azotea del barrio habanero de Marianao Un ministerio evangélico reúne a artistas cubanos en este lugar Quiere alcanzar a profesionales de la cultura nacional Y acompañarlos en el aprendizaje de la vida cristiana Ese fue en 2011 el sueño de Niurka y Felipe Estrellas ambos de la escena lírica cubana Quienes decidieron entregarse por completo al trabajo evangelístico Y nos enfrentamos con retos tremendos Porque estos artistas siguen trabajando secularmente Muchos de ellos tienen agendas completas Están viajando constantemente al exterior Son artistas muy reconocidos Directores de orquestas, de agrupaciones Productores, bailarines del ballet nacional La cultura es algo que está tocando constantemente A los pueblos, a las naciones en todo momento Y constantemente están dando un mensaje Constantemente están marcando una influencia Y a veces también presentando modelos Aquella idea del matrimonio se materializó Gracias a la anuencia del reverendo Alejandro Nieto Quien dio desde la Liga Evangélica de Cuba Un impulso institucional al ministerio Que ya rinde frutos Empezamos a reunirnos el primer mes El segundo y el tercer mes Ya con 20, primero 30 hasta 40 quizás Empezaron a reunirse Y posteriormente empezamos a hacer invitaciones A artistas no cristianos Y ahí comenzó entonces la actividad fuerte Porque muchos artistas que no eran cristianos Comenzaron a venir a Cristo Alrededor de unos 60 Alcanzados y bautizados como unos 26 Vamos a poder hacerlo en teatros, en plazas Y mucha gente va a llegar a tus pies Pero seríamos demasiado pretenciosos Si creemos que nosotros solos como iglesia La Liga Evangélica puede ganar a Cuba para Cristo Eso es imposible Pero además hay diferentes artistas En otras denominaciones Que puede ser de influencia en donde vive Y creo que todas las iglesias Cualquier denominación que sea Puede dar un buen aporte A esta visión que estamos llevando adelante Canto a Jesús Fue Joe Suárez, Mundo Cristiano, La Habana La celebración de este año de la fiesta bíblica De los tabernáculos en Israel También fue un marco de conmemoración Del 50 aniversario de la Guerra de los Seis Días Un equipo de CBN tuvo la oportunidad De presentar un documental llamado In Our Hands O En Nuestras Manos en Español Basado en esta sorprendente historia Chris Mitchell de CBN News nos informa Gordon Robertson dice que Si no entiendes la historia No puedes entender los titulares de hoy Creo que eso es parte del propósito De In Our Hands No solo para conmemorar y celebrar Lo que estos soldados hicieron hace 50 años Pero también para ayudarnos A educarnos e inspirarnos In Our Hands sigue la vida de los paracaidistas Que capturaron la ciudad vieja Y el monte del templo en 1967 Dijimos que esta es la manera correcta De contar la historia Cuando se hace con los paracaidistas Que realmente lucharon por la ciudad Y con el material real Y las recreaciones Como In Our Hands Es la narrativa perfecta La forma perfecta de contar la historia David Parsons dice que por eso Hizo que este filme Fuera la función central De la fiesta de este año Tuvimos en el escenario A varios de los paracaidistas Que estuvieron en la película In Our Hands Israel Harrell Y algunos de los otros Para honrarlos Fue un gran momento para nosotros Parsons dijo Que los cristianos No deben olvidar El significado de una Jerusalén unida Si esta ciudad todavía Estuviera dividida Como la estuvo Por esos 19 años De ocupación jordana Y vinieras a visitarla Tendrías que pasar Por todo tipo de puestos De control y seguridad Es tan maravilloso Ahora poder llegar A una ciudad unida Y libre Y celebrar esto ahora Y también el significado profético Y lo que significa En el calendario de Dios Como Jerusalén Que es una pieza Del tiempo de Dios Los participantes Disfrutaron de la película Esta película Fue absolutamente Espectacular La dramatización Las grandiosas Actuaciones Verlos contar Esta historia Fue realmente Conmovedor Y nos ayuda A amar más Israel Y a la gente De esta tierra Ellos también Se llevaron DVDs Para llevar a casa Y correr la voz Incluso estoy pensando En llevarlo a casa Y proyectarlo a los jóvenes Y también a la iglesia Creo que la película Realmente tendrá Un gran impacto Lloré muchas veces Cuando lo vi Y pensé que realmente Quería llevar esta película A Finlandia Y al pueblo Para ver la realidad De lo que sucedió Aquí en 1967 Me habló Y voy a guardar Esto en mi corazón Me ayuda A orar aún más Y a orar Por la paz de Jerusalén Chris Mitchell CBN News País Arena Jerusalén Hemos llegado Al final De la presente edición Gracias por habernos Acompañado Y que Dios le bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!